Bienvenidos modelers, hoy vamos a ver cómo se utiliza una herramienta como es el array, sobre todo porque hay una cosa concreta que existe un array circular. Entonces nosotros, para empezar, vamos a crear una sinergia, no nos da igual la que sea, si bien necesitamos temas que me quede. Ponemos el simple en general de un número y con el 1, vamos a darle un número y con el 2, comando, par, no tengo aquí puesto el array, pues no, no se va, pero se lo dice. A ver, tenemos una geometría, lo que nos interesa es que esta geometría se nos genere alrededor de este punto, replicándola en la diversión de los puntos, lo que vamos a desplazar. Lo siguiente que tenemos será crear un objeto, da igual el objeto que sea, en este caso vamos a crear precisamente un empty, que al final es literalmente un punto desde el espacio. A nuestra geometría le vamos a poner ahora un modificador. Los modificadores modifican la clase de redundancia. Básicamente nos permiten crear o modificar la geometría de forma no destructiva. Claro, efectivamente, este activo. Entonces le vamos a poner un modificador de array. Automáticamente el modificador de array se pone a la derecha, ¿vale? Se pone en X. Y nos pone una distancia. Nos podemos meditar a qué distancia nos existe. Y aquí arriba tenemos las iteraciones, cuantas copias tenemos que hacer. Lo que nos utiliza es que nos ponemos columnas. Vamos a poner columnas, que sea todo largo y general de columnas. Pero, en nuestro caso ahora mismo, no nos interesa eso. Es una utilidad, se puede hacer, pero lo que nos interesa es que nos lo haga alrededor de un punto. ¿Cómo haríamos esto? Pues básicamente le tenemos que decir que el factor de distancia en todos los parámetros es cero. Porque si no, nos hará una especie como de desigual. Y luego tenemos que nos voy a poner el object object. Lo activamos. Y con el picker podemos seleccionar un objeto. Como por ejemplo este empty que tenemos aquí. A partir de este punto, él, para hacernos el movimiento, ¿vale? Para hacernos la duplicación, va a coger el object, ¿vale? Que va a ser el movimiento que tenga este empty. Entonces, cuando lo roto, automáticamente vemos todas las copias que nos habíamos creado. Y cómo se distribuye. Arriba a la izquierda se puede ver el handbook, ¿vale? De rotación. Entonces, yo puedo decirle, vale. Rotable out 45. ¿Qué sucede? En este caso, tendré que volver a cuantas iteraciones tengo. Normalmente me está cogiendo el proceso. Ocho. Ocho. Hasta que no tenga los ocho, no veré cómo está funcionando. ¿Qué sucede? Si yo, como decía antes, le añado algún factor, ¿vale? Alguna distancia en X. Veremos cómo ya se empieza a crear como un poco esa distancia, ¿vale? Esa distorsión. Ya no nos va a tomar el centro del objeto. Además de que siempre vamos a añadirle valores en otras direcciones, podemos empezar a crear efectos posicionales en esta clase de efectividad. Y, de esta manera, tendremos un poquito mejor con las herramientas sencillas y además útiles para la modelo. No.